hola amigos empezamos con un vídeo más ahora mismo vamos a ver a neily que ya se está maquillando para la fiesta vamos a pedir permiso primero y luego entramos estamos aquí con neily que la están maquillando no pero con el maquillaje en la cara no se siente como cuando uno se echaba pintura de payaso para ir a hacerlas las fiestas bueno usted fue lo mismo que maquilló a chiqui no hay mucha la negra y pues gracias está recibiendo los toques finales que ya sería para para que luego pues vaya a la fiesta que ya va a ser dentro de a ver vamos a decirles que ahora son ahorita son las 12 43 se supone que nadie tiene que estar lista para las dos de la tarde a las dos de la tarde van a ir a las dos de la tarde a las dos de la tarde dice la invitación pero la gente va a llegar como a las tres o tres y media así que bueno tiene un buen rato todavía ahí la va maquillando podemos ver que ya le hicieron manicure como se llama ya le pusieron uñas entonces como nadie no está acostumbrado a usar uñas no va a no va a poder agarrar cosas esto para mí es grande porque lo mío yo dijeron son bastante chiquitos ya y chiquito pero cuando vas a ver agarrar no te venía Nayli porque te van a dejar ay la jodió que es la de donde te cae ahí está mientras Nayli se cambia ahí está Gael viendo sus caricaturas a ver Gaelito ya no estás enfermo Gaelito se tapa mira a ver parece que ya se se chivea cuando me dicen no vamos a ver ah si ah si ese se se chivea se chivea en cuanto a tiempo yo haría la media y arreglamos y todo como no dos horas dos horas no menos o más 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 aquí alguien me escucha pero son las 12 y 40 santo dios entonces si lleva ya un ratito pero igual recuerden que el maquillaje y todo eso se tarda y más si se lo hace uno solo por eso es que dicen que las mujeres cuestan que salgan para salir a pasear o lo que sea porque si no es un maquillaje profesional normalmente una mujer se tarda como dos horas para vestirse y echándose la base, echándose el delineador, luego no se las pestañas se las doblan, se peinan y pasan como media hora buscando que ropa usar que esta no esta me miro más gorda, esta blusa la lleva aquella tambien y todo asi dice que no llevo blanco porque porque la otra dice la aquella va a llevar blanco y me cae mal aquí pollo con blanco y yo con blanco tambien nosotros las hombres somos en la mañana andábamos con bicho los dos de negro tambien si los dos igual pero bueno de vez que hace rato los dos venían iguales azul con negro, azul con negro el mismo peinado tambien solo solo en kite será que se diferenciaba kite y zapato bueno muchach por fin despues de tanto tiempo despues de tanto aplazar este dia llego porque la nadie habia dicho el el 28 dijo 28 creo que era luego dijo no mejor el 29 no el 29 era yo dije que iba a ser el 30 después dije que el 8 el 29 va si estuvo luego dijo que el 29 luego que cambiaron un dia mas un dia otro dia porque la gente no llegaba ese dia digamos que un dia domingo segun yo estabamos sugiriendo y la nadie habia dicho que si pero dijo no mejor se va a hacer dentro cuando llego el dia desocupado un dia antes dijo mejor que se haga el el veinti digo el el 8 o algo asi uff yo estaba de acuerdo pero de igual manera no dependia de mi dije yo vas a ver que al final lo mismo va a ser yo voy a ensayar una coreografia bueno llego el 8 mejor dijo mejor que sea el 15 porque no ensayaba bueno pues dije yo y asi pasamos hasta que llego el 15 solo falta que yo diga mejor no mejor lo vamos a hacer otro dia jajajajaja y tambien al pecho porque tambien vamos a hacer otra una coreografia en este caso ahi si pongo a Pollo de una vez a que ensayo porque no hay otra persona ahi seria la ultima opcion Pollo vas a bailar con el chico con la jazz snails no puedo bailar y no quiero arruinar el el dia mas especial yo tampoco puedo bailar pero voy a tener que bailar obligadamente a mi no me preguntaron si queria a mi solo me dijeron compras tu ropa y vamos a salir de chambelan yo asi como que onda en serio vos vas a salir de chambelan si pero es que la gente yo no te diria que las tres hermanos vayan entendiendo que se viste asi en el edad ay que bonita comida con camisa miren pues yo les voy a ser sincero mucha la verdad yo pues no he estado muy de acuerdo con salir de chambelan porque hay que usar manga larga y pantalón de tela y no y yo para usar eh manga larga ay me da una picazón en el cuerpo y la mano la camisa mejor dicho la camisa me da picazón y el pantalón de tela no se me hace sentir incómodo siento yo asi como que no ando cargando nada me da asi como que muy simple entonces ah igual como me lo estaban diciendo que tenia que salir dije bueno hay que conseguir playera digo camisa no al final ah no 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 asi ahi ahi aprende a mirar ahi y a la yasi como la gusta a la yasi como la gusta a la yasi tambien le gusta hacer pinta como es? pinta uña pinta uña la yasi va hacer pero ese trabajo que dicen pinta carita ahi dejame ahi va la yasi no 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 mi se llama eso estilista estilista ah una carrea de estilista ahi esta muchacho dentro de unas horas Neily va a estar llegando a donde donde se va a llevar la fiesta a cabo que es alla en la casa de Wilder ahi se va a llevar todo el estuvo arreglando la verdad yo no he visto como quedo pero me imagino que debio quedar limpio en este preciso momento el grupo de videos chapin esta esta de camino de camino de camino esta adornando ya asi como para terminar digamos romario aclaro de una vez romario fue invitado a la despertada tambien al cumpleaño eh lastimosamente este nos tardamos mucho en comenzar con la serenata y el tuvo que irse se fue entonces tomo fue culpa nosotros entonces eh solo se quedo pollo y huicho que nos tuvimos como una hora y media esperando ya ahi voy esperate como 40 minutos no mas Wicho tal vez esperó una hora o tal vez un poquito mas porque aquel llego antes de la hora que le dijéramos por eso esperó tanto porque le habian dicho a las 4 y el llego a las 3 y media y entonces obviamente esperó media hora este que el quiso llegar temprano digo yo llego a las 4 y 10 y Roma llego a las 4 y 15 bueno mucha apoyo ya venis cambiado o todavía te vas a ir a cambiar yo ya vengo cambiado ya ok entonces eh prepárate para la para hacer chambelan tambien porque todos van a bailar hasta yo todos todos los invitados a Nelly me da la oportunidad de bailar todos los invitados van a bailar a Nelly y no va a decidir no todos los invitados todos si quieren bailar entonces si voy a es que mira pues hay un momento en donde baila con con los chambelanes o con el chambelan ah luego de eso eh yo que se el que este hablando ahi en el micrófono va a decir a todos los invitados este que quieran bailar con la quinceañera pasen a a bailar a bailar entonces ahi va uno como un minuto tal vez se salio ahi va otra bailar y se salio ahi va otra bailar entonces vos ustedes digamos entre hermanos ahí ya los primeros que van iniciar a bailar exactamente ya despues continúan todos los demas ahi ahi todos no estan haciendo salio de chambelan no al final no si porque a el lo vi alla que estaba adornando tambien ah si igual tu ya no salio y porque por cierto que no iba a salir no pero ya no salio principal ya no es el principal porque no ensayaron nada nunca o mirale a risa a bailar es que ensayar quiere tiempo quiere dedicacion y y no la tenemos mirame la ili como te sentias con que iba a ensayar y todo ah sonríe asi asi ven con tu diente eso pero no la fuerza un reico que vayas tuvieron bueno muchas entonces vamos a a dejar este video por aqui y continuamos con otro dentro de poco y y y y y y